En base a todo lo que estamos analizando previamente, es la paralización parcial del 50% de los buses de transporte urbano. Hemos anticipado que esto es atentar en contra en los derechos de los ciudadanos que aspiran a llegar a sus domicilios, aspiran a llegar a sus trabajos, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Son asuntos de distorsión económica. Ecuador tiene un grave problema del nivel de ingresos de los ecuatorianos promedio, hablemos así, y de un alto porcentaje de personas que no tienen ingresos, que no tienen trabajo, en definitiva. Ejemplo, si la ATM, el municipio de Guayaquil, les ofrece a la transportación urbana acceder a una tarifa diferenciada de 35 centavos, que ya existe en la cooperativa de buses eléctricos, esta es la información periodística, no es suficiente para los transportistas. Ellos consideran que 35 centavos no es. Antes ya hemos conversado, hemos entrevistado a representantes de la transportación urbana y hablan de 50 centavos, pero que podrían aceptar un valor menor a 50 centavos. ¿Por qué llegamos a esto? Porque los gobiernos populistas mantenían congelados los precios. ¿Para qué? Para justificar, en teoría, el bajo ingreso de los salarios básicos y el bajo nivel de empleo pleno o adecuado, como se lo llamó en la Revolución Ciudadana y se lo sigue llamando así. Allí hay un problema de estructura. ¿Quién tiene la solución? Carlos Alberto y Luisa María. Bueno, es una pregunta muy difícil de realizarla. Inclusive cuando en los reportajes, en las consultas que se hacen a la población que está siendo afectada, porque nadie puede atentar contra la línea de movilidad del ser humano, más aún en una ciudad como es Guayaquil, que necesita, y es una ciudad netamente económica, bajo todo punto de vista. Este problema de reducir la transportación a un 50 por ciento, no solo es la primera vez, es la segunda vez que pasa esto, ingeniero, por el tema de transportación. Lamentablemente, ya escuchamos el pronunciamiento de la alcaldesa, que es la que maneja el tema de la movilidad en nuestro país, la competencia, el tránsito. Bueno, existen las propuestas. Vamos a ver qué dice el dirigente Sarmiento, ingeniero, que lo tenemos ya en línea. Se está agregando porque realmente el Guayaquil no puede estar penalizado, bajo ningún punto de vista. Y yo creo que debería haber una asamblea, porque hay una propuesta en su momento que debería haber una asamblea en Guayaquil, y que sea el pueblo que determine si es dable o no elevar la tarifa de transportación urbana. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. Estamos en Radio Forever 92.5, viernes 12 de noviembre del año 2021. Ya estamos, vía Zoom, en contacto con el ingeniero Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, con quien hemos conversado antes. Y el día de hoy vamos a tratar nuevamente este tema, ahora con la paralización parcial de buses urbanos. Ingeniero Cristian Sarmiento, Washington Delgado los saluda. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Delgado. Es un honor y un placer para mí poder dirigir ante este medio, hacia todos los ciudadanos y el pueblo guayaquileño. Gracias a ustedes. Bien, la última vez que conversamos, teníamos claro dos cosas. Es decir, la necesidad de revisión de las tarifas de transporte urbano. Usted nos explicaba cuáles son las razones, el tema fundamental, la parte económica, la sustentación de mantenimiento, etcétera, etcétera, y el tema de los combustibles también. Pero de otra parte también yo le planteaba la necesidad de llegar a un acuerdo debido a que no se puede afectar o irrespetar el derecho de desmovilización de los ciudadanos que hoy están sufriendo, ¿no? Porque de 2.700 unidades de buses urbanos, solo 1.400 están circulando. ¿Cómo usted analiza a qué se debe que se vieron abocados a esta nueva paralización? Nosotros nos vemos abocados porque hemos mantenido reuniones permanentes toda la transportación pública en la federación. Y analizando cada semana la situación que estamos viviendo, sobre todo el 40% de usuarios que ya no estamos percibiendo en la movilidad aún a causa de la pandemia, porque esto se va a ir reactivando, teníamos un 50%, ahora tenemos un 60% de los usuarios que antes era el 100%. Con ese 40% menos, nosotros estamos con esta situación del combustible y más cosas, llevando a la quiebra total y colapsando de una manera general, imposibilitando seguir gestionando los servicios de labores de movilidad hacia los ciudadanos antes de que termine el año. Por eso es que nosotros hemos hecho la presentación. Esto es una presentación, no una paralización. Porque si los vehículos hubieran guardado y no hubieran sacado sus propietarios y estuvieran en sus casas, no estuviéramos diciendo la palabra paralización, como la están pronunciando todos los compañeros que están en los medios de comunicación. Bueno, algunos ya han rectificado. Esto es una presentación, porque qué gano yo guardando el vehículo si tengo que presentar la necesidad que requiere el transporte público. Nosotros estamos cumpliendo con el servicio de transporte urbano, con un 40% menos de pasajeros, con un poco más de la mitad de la flota. Guayaquil está servido. Los ciudadanos, desde altas horas de la madrugada hasta altas horas de la noche, tienen servicio de transporte público. Pero esta presentación lo que hace conocer es que de manera responsable de los transportistas estamos cuidando el recurso que tenemos. Ya no tenemos para la compra de las llantas, por ejemplo. Llantas, no tenemos dinero para eso, porque no estamos provisionando desde hace meses para ese requerimiento. Bien, yo quisiera plantearle el mismo tema, pero quizás con otra visión. Bueno, usted sabe que el tema de la transportación urbana es un asunto estructural, con ese precio actualmente de 30 centavos. ¿Y producto de qué? De la demagogia, no sé qué opina usted, de la demagogia de una serie de gobiernos que han venido compensando, de alguna manera, para mantener ficticiamente un precio razonable, por decir, o alcanzable para las grandes mayorías. Pero a la par, esos gobiernos nunca realmente resolvieron el problema de levantar la economía ecuatoriana, de elevar el ingreso del sueldo básico y sobre todo el nivel de empleo. Bruno Leone, por ejemplo, a quien en algunas ocasiones hemos entrevistado antes, ahora ya vuelve a aparecer, presentando una demanda ciudadana en que los transportistas no deben subir. Entonces, ahí viene el tema de la confrontación con la ciudadanía. Usted no está de acuerdo en que se diga paralización del 50% de los buses. Habla usted de presentación, pero en la práctica, el ciudadano ve paralizado un bus y que no le presta el servicio, así sea el 50%. Entonces, la pregunta, ¿cómo usted plantea a las autoridades del ATM, al municipio, al gobierno nacional, una solución estructural para un problema que se viene de manera sistemática viviendo ya por décadas? Primero, asumir la responsabilidad que se ha adquirido. El transportista es el único que asume su responsabilidad generando el servicio a los ciudadanos, ¿dónde está la responsabilidad de quien tiene las autoridades, las competencias en el asunto de tránsito y movilidad? Esto no es de que no me sube y se acabó el problema. Me disculpa, pero son decisiones muy apresuradas por parte de quien tiene a cargo la movilidad en la ciudad de Guayaquil con el tema de autoridad. Nosotros estamos prestos a servir. Usted se ha dado cuenta cuánto hemos sido golpeados con el tema del combustible y por qué no participo para nada, en ningún sentido, en algo que usted dijo muy clave. Lo que se han aprovechado de este grupo del pueblo ciudadano, de este pueblo que sirve con un capital privado al servicio público, acogiéndose a todas las responsabilidades que requiere poder realizar esta gestión. Porque cuando ponen el tema de un subsidio o una compensación para un sector y no realizar la transparencia de un costo operacional, una tarifa que tiene que ser conocida para su operación, un estudio técnico, ¿por qué no hacer las cosas como lo hacen en otros países? Ecuador quiere copiar mucho de países avanzados. Porque si no, no vamos a salir. Hay que copiar de un padre. ¿Por qué no copiar esa relación? Presentar la realidad mediante un estudio técnico del gasto operativo y la utilidad respectiva que tiene que tener el sector transportista en su servicio privado, con capital privado al servicio público. Pero el subsidio lo que hace es mantener esta confusión de los ciudadanos que digan de mi plata, de mis impuestos, los alimentan a los transportistas. Y eso no es realidad. Eso no es así. Por eso es que pido, se realiza un estudio técnico para reflejar la realidad de la operación y que no puede ser aplicada actualmente con lo que sale el estudio técnico. Yo le aseguro que esto sobrepasa los 50 centavos, pero no vamos a poder realizarlo. Por eso es que hay que tener este conversatorio, esta apertura de quienes sabemos del servicio de transporte público con las autoridades, para poder llegar a un estatus medio de que no golpee tanto a los ciudadanos, como lo puede pasar en algún momento. Sí, muy buenos días, Cristian. Hay un estudio, entiendo yo, al que ustedes incluso hicieron alusión a la salida de la reunión en la Autoridad de Tránsito Municipal que no, por parte de la autoridad, no lo quieren traer a colación, que ya sugería un precio. ¿Cuál es realmente el precio que ustedes esperan que se incremente el valor del pasaje? Porque entiendo que en ese mismo contexto se les dijo que podría ser una opción la tarifa de los 35 centavos que tienen los buses eléctricos hoy por hoy en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, licenciada. Repito cada una de mis palabras. Ustedes escucharon las expresiones de quien estaba a cargo en marzo del 2021, este año, y hemos trabajado y hemos entregado toda la información. Resulta que, gracias a Dios, tenemos a la misma persona profesional, a la ingeniera Paula Carvajal, quien le ha puesto a cargo precisamente de poder moldear y modular y transparentar, me imagino, esta situación. Eso es lo que queremos. Nosotros le dimos todos los datos, le dimos todos los requerimientos que pidieron. Hicimos cuatro meses de reuniones en la federación. Le entregamos toda la documentación. En julio hubo el pronunciamiento de la señora alcaldesa, la doctora Cinta Viteri, de que no podíamos llegar a un acuerdo porque estaba subiendo gradualmente el combustible y no tenía un techo. Lamentable, pero está visto y está dicho. El techo es de 1.90. Toda esa documentación que dimos tenía que haber sido trabajada por la profesional en ese momento y que actualmente está en conversatorio con nosotros, designada por nuestra alcaldesa. No hay, nunca han mostrado, nunca han mostrado el estudio realizado mediante todos los documentos que entregamos. ¿Por qué no transparentar los procesos? Me dice y dijo públicamente 30 y 35 centavos. El único que cobra 35 centavos es el transporte que trabaja con electricidad. Porque ni siquiera el de 35 centavos climatizado está autorizado por la entidad competente para cobrar 35 centavos. Y eso que lo sepa todo el público. O sea, es fácil llenar y decir 30 y 35 porque eso es. ¿Por qué no presentar técnicamente? ¿Por qué no decir la realidad del costo operativo? Porque es un costo político. Pues asumamos eso. Los ciudadanos confiamos y ponemos a las autoridades. Y los ciudadanos estamos conscientes de que tienen que sacarse esa venda de los ojos y dejar de estar enfrentando en este medio al transportista con el usuario que transportamos. Porque todos somos un pueblo que merece respeto. Y lo que yo estoy diciendo como vocero de todos los transportistas, con mi base principal en la ciudad de Guayaquil, y me atrevo a decir en conversatorios a nivel nacional, es que se realice un estudio técnico que transparente la situación. Ya no tendremos esta cortina de humo que siempre se da y lastima, porque no avanzamos cada año, cada dos años, cada tres años. Aplicar una metodología que permita librarnos de este problema y seguir avanzando como país todos los ciudadanos. Por eso le consultaba. ¿Esos 35 no serían lo que ustedes esperan y las compensaciones tampoco ayudarían? Nunca ha habido una tarifa adecuada para el transporte público. Desde hace más de 20 años no hay una tarifa adecuada para el transporte público. Antes habían cuatro mil y pico de vehículos y en estado obsoleto, en cualquier requerimiento, de cualquier tamaño de vehículos, sin normas INEM, sin seguridad industrial, sin tener la aplicación de metodología, de tecnología. Hoy por hoy, desde el 2016, todos los vehículos tienen sistemas de GPS, sensores de abrir y cerrar puertas. Ya nos han establecido también paradas que antes no habían paraderos, nos han estado estableciendo y todavía falta bastante, porque todavía no cubrimos ni el 50% de los paraderos en la ciudad de Guayaquil para el servicio de transporte público. Hicieron un censo y perfectamente ratifico, estoy de acuerdo, que con ese censo pudieron sacar unidades que no estaban para la disposición de los ciudadanos. Cuatro mil trescientas unidades, bajamos a dos mil trescientas unidades. Y ahora, pues mediante el estudio y requerimiento de la Autoridad de Tránsito Municipal, en su momento, llegamos a dos mil seiscientas cincuenta unidades y el pueblo y la ciudad está servida. El problema de cautizar el tráfico, no somos nosotros. El problema es la informalidad que se ha permitido que se siga proliferando, lastimando un servicio de transporte público que debería estar seguro y resguardado por la autoridad competente. Estamos conversando con el ingeniero Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guaya, FETUC. Yo quisiera replantearle un poquito, ingeniero Cristian Sarmiento, es decir, la primera parte hemos conversado que es un asunto estructural, ustedes proponen un estudio técnico, es decir, encontrar en algún momento que los costos de la transportación, la parte operativa, mantenimiento, etcétera, son superiores a los ingresos que ustedes están teniendo y están a punto inclusive de quebrar. Para esto, habría que encontrar un precio real con ese estudio técnico, pero usted sabe que la realidad también del usuario del ecuatoriano no podría ser que salte de 30 centavos, aunque sea justo, le voy a poner así esto como una especie de premisa también, para llegar a más de 50 centavos el transporte, porque eso sería un incremento casi, casi de un 60, 70 por ciento. Va a ser duro para un obrero, para un trabajador, un alguien que no tiene empleo, pagar ese tipo de valores. ¿Cuál sería entonces la salida hasta llegar a los 50 centavos que ustedes están pidiendo? ¿Cómo llegar paulatinamente con compensaciones? Es decir, plantearle a la autoridad y que la autoridad también se abra para buscar una solución. ¿Qué otras alternativas existen en vez de ir radicalmente a los 50 centavos para que de alguna forma se vaya paliando la situación y algún día establecer la realidad? Nosotros no estamos pidiendo 50 centavos, queremos una tarifa técnica que se transparente y se presente conjuntamente con la autoridad y haga el estudio para poder presentar la realidad que hemos vivido. Por eso, yo le propongo qué tal si fuera un supuesto, yo sé que es un supuesto porque no tengo el estudio técnico, usted ni el municipio lo ha hecho, no sé. Supongamos que fuera 50, ya 35 centavos, digo, de 30 a 50 son 20 centavos, que es bastante alto el incremento. ¿Cómo hacer para llegar hasta ese precio real y hacer justicia con los transportistas, pero sin afectar a los usuarios? Primero, nosotros no podemos tampoco, yo soy consciente de que durante más de tres décadas que se ha politizado un servicio de transporte y se ha mentido al pueblo y sobre todo, no podemos dejar de exonerar a los que estaban a cargo de la federación que permitieron seguir este juego que no ha avanzado en nada. Nosotros tenemos que establecer el valor que debe ser y cómo poder compensarlo, pero internamente mediante la compra a gran escala de todos los productos. Los transportistas, cada transportista tiene un vehículo, solo un vehículo. O sea, hay 2.650 transportistas profesionales que tienen dando el servicio de transporte de Guayaquil. Ya no lo compremos las llantas, los aceites de manera particular. Hagámoslo en una economía de gran escala para abarachar costos. Nosotros queremos también solventar esa situación y hacer un valor de tarifa más baja trabajando en un sistema de caja común. Son los que le hemos propuesto en la reunión que estuve el día marzo. Un sistema de caja común que tiene que ser conciliado y trabajado con la autoridad competente. ¿Por qué? Para que todos los transportistas sigan los alineamientos adecuados de forma general y de esa manera todo lo que se produce se vaya a un mismo recurso y sea restribuido equitativamente para poder llevar un mejor control administrativo y a su vez dar una mejor imagen tangible de manera operacional en el servicio a todos los ciudadanos. Son cosas que no se han inventado el agua tibia solo de imponer y darle el tiempo necesario al transportista junto con la autoridad para establecer estos cambios que van a ser notorios en menos de un año en todo Guayaquil. Bien, yo le pregunto también en base a su puesto supongamos que la autoridad se mantenga por lo que usted acaba de anticipar que hay un costo político cualquiera que sea la razón en mantener esa tarifa irreal de 35 centavos como oferta y ustedes van a mantener entonces la paralización del 50% al momento ¿cuál es la salida al tema entonces? Nosotros debemos resaltar todo como debe ser nosotros en 20 meses de pandemia hemos realizado nuestras labores conjuntamente con la autoridad hemos sacado un pequeño parque automotor con las rutas de la salud movilizando a las personas que tienen que cuidar y tienen que ir a esos hospitales a cuidar a los ciudadanos que estamos infectados por el virus fuimos incrementando la número de flotas teniendo menos del 50% menos del 50% de usuarios que transportábamos asumiendo en agosto del 2020 un incremento gradual del combustible hasta la actualidad hasta el mes pasado y seguimos manteniendo un incremento de 87 centavos por cada galón que cargamos en el vehículo tuvimos que manejar toda la flota y escuchen bien toda la flota porque teníamos que cumplir los aforos respectivos y además respetar lo que decía el COE nacional y el COE cantonal todos lo hemos hecho ahora que todos los ciudadanos tienen sus dos dos de la vacunación usamos una mascarilla pero una mascarilla para cuidarnos algo más porque estamos vacunados no hay que perder esta situación de usar la mascarilla yo pienso que durante todo el año siguiente pero teniendo un 40% menos de pasajeros actualmente ¿cómo puedo operar con toda la flota? sería una irresponsabilidad del transportista malgastar mucho más ese recurso que ya no va a obtenerlo ya no tenemos para llantas para zapatos y hemos buscado la manera de realizarlo con una presentación ¿por qué presentación? porque no he guardado los vehículos con el 50% de las unidades las estoy presentando para que se note tangiblemente la necesidad del transporte público si los compañeros guardan sus unidades porque no les resulta ustedes no hubieran sentido nada bueno Luisa María se le encerró aparentemente el micrófono Cristian porque lo lo dejamos de escuchar bueno entonces estamos si parece que tuvo algún inconveniente yo pensaba que era que había concluido la respuesta yo estaba haciendo los números una persona que hoy paga 30 centavos Carlos Alberto y Luisa María supongamos que salga en un día laborable en la mañana y regresa en la tarde ahí nuevamente ¿ya está? a ver continúa entonces Luisa María va a ser culpa únicamente de las cosas hola hola parece ingeniero que se le está cortando el internet hubo gran parte de la respuesta que no la escuchamos y ahora usted volvió y volvió a silenciarse a ver si nos repite un poquito lo último que estaba diciendo a ver si en ese rato ya volvió el sonido suyo pero antes no la escuchábamos completo si lo puede repetir en la última parte nosotros hemos gestionado toda la movilidad conjuntamente con la autoridad pero ya no damos más sería irresponsable mandar toda toda la capacidad de los vehículos asumiendo todavía seguir asumiendo una pérdida y quedarnos sin el recurso para seguir trabajando no terminaremos este año y lo que hacemos no es guardar los vehículos presentamos los vehículos que están con la necesidad de que tenga su atención el sector transportista y poder seguir generando una situación normal de transporte me preocupa algo más me preocupa que van a comenzar a darse las clases presenciales de manera gradual y eso necesita un grupo más de vehículos para poder movilizar a las personas pero como podemos hacerlo si ya no hay recurso del cual comprar se acaba ese recurso de llantas por ejemplo el transportista no va a comprar llantas porque no tiene dinero nadie le va a dar la plata porque no lo va a pagar tienen que tomar en cuenta que 1100 unidades han sido renovadas desde el 2016 hasta la actualidad hasta el 19 porque el 20 nadie compró unidades por el tema de pandemia y sin embargo no hemos pagado un solo centavo a ninguna entidad financiera ya tenemos la incautación de más de 60 vehículos con justa razón porque no se ha pagado a quien nos dio dinero pero no porque no queremos sino que no hay la economía para hacerlo yo te entiendo como no se puede justificar aquello Luisa María tiene algo más para consultarle Cristian si esa segunda cita que estaba prevista para entre jueves y viernes y la próxima semana se va a dar si ustedes van a asistir porque entiendo que continúa la disposición de que se reúnan con delegados y no con la alcaldesa de Guayaquil como ustedes querían es una gran pena porque primero yo quería nosotros queríamos reunirnos con nuestra señora alcaldesa la doctora Viteri y apelo a la sensibilidad de ella de que como mujer como dama como una protectora de Guayaquil hay que asumir las cosas y no asumirlas sola asumámoslas todos nosotros en esta nueva generación de la transportación Sí, hola, hola parece que otra vez se suspendió el micrófono Sí, está bien una llamada entrando una nueva generación Ya, otra vez parece que muchas llamadas está usted en el ojo del huracán ingeniero Sarmiento tanto sus asociados como el periodismo seguramente preguntándole a ver si se supera nuevamente Una nueva generación manejada por mi persona en la federación créame siempre estamos abiertos al diálogo en ningún momento hemos dejado de servir y estaremos todas las reuniones que sean necesarias prestos para poder trabajar no para el transporte no para el ciudadano no para las autoridades sino para todo Guayaquil necesitamos sacar esto adelante Yo voy a concluir nada más diciéndole algo porque en algún momento hace unas dos décadas atrás se le agregó al sueldo básico un aporte por parte de los empleadores de compensación por transporte pero igual gobiernos demagogos luego tomaron esto como que era un ingreso ya fijo adicional y se fue diluyendo desapareciendo ese beneficio social al momento yo estoy haciendo los números supongamos que una persona por día utiliza solo dos veces los buses a 30 centavos durante 22 días laborables al mes viene a ser 13 dólares con 20 centavos que sobre el sueldo básico de 400 pasa a ser 3,3% es decir de cada 100 dólares 3 dólares con 30 centavos para buses si esto salta a 50 centavos sería 5,50 dólares por cada 100 entonces eso es lo que ve el ciudadano no sé si el gobierno tomará una decisión más de fondo con el transporte urbano dentro de las compensaciones pero hay que encontrarle una salida no puede ser que Guayaquil y en gran parte de las ciudades del Ecuador que donde se puede tomar esto como una medida referencial no haya transporte urbano el ciudadano no pueda salir a trabajar y la economía se va a afectar le dejo con sus conclusiones si usted quiere comentar lo que le he planteado como un razonamiento nosotros estamos analizando todas las aristas correspondientes todas las salidas pero lo que primero hay que hacer es que hay que transparentar la situación si no comenzamos a poner la casa en orden y hacer conocer la realidad de la operación no vamos a llegar a ningún lado mantendremos una mentira este y más años por décadas en el cual el servicio de transporte no podrá gestionar una movilidad correcta a lo que espera el modernismo dentro de la ciudad nosotros estamos prestos a trabajar y tenemos que tener ciertas adecuaciones no solamente para el ciudadano sino que también para nosotros tener también una mejor ejecución dentro de la operación darle una imagen distinta a Guayaquil a través de la autoridad nosotros queremos servir y queremos formar parte de este progreso porque el progreso que se da en Guayaquil en gran parte por no decir en casi toda su mayoría se ha dado por la movilidad de todos los ciudadanos a través del transporte público si eso es realmente algo difícil de desconocer así que muy bien ingeniero Cristian Sarmiento ojalá ojalá que se encuentre la solución que también las autoridades el costo político la ciudadanía el gobierno nacional etcétera puedan puedan encontrar alguna medida creativa le agradezco mucho haber estado el día de hoy con nosotros y esperemos que se encuentre una solución definitiva muy amable muchas gracias muchas gracias a ustedes bien pues vamos a la pausa